El médico dice que no tienes nada. Bueno, sí. Dice que tienes siete vidas como los gatos. Pero están todos muy preocupados porque no te llevas con los otros niños. Hijo... Buenas tardes. Hola, buenas. Tengo noticias. Ya tenemos los resultados de las pruebas que le hemos estado haciendo a Daniel. ¿Pero qué le pasa si el otro médico ha dicho que no tenía nada? No, no, no. No se trata de eso. Su hijo sufre lo que nosotros llamamos el síndrome de Asperger. ¿Sabéis ese tipo de leyes estúpidas? Es que algunos se buscan para darle sentido a su vida. Yo tengo la mía. Mamá, los gatos no tienen siete vidas. Es que las otras vidas se gastan... ...de otra manera. En ese momento entendí que hay que tener mucho cuidado con cómo las gastas. ¿Vas a entrar a hablar con él? No. Y es así como llegamos al momento en cuestión. Es el momento clave en la vida de uno en el que todo se decide en apenas un segundo. Hola, papá. Es increíble lo mucho que dependemos de la suerte y de la ecuación espacio-tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!